La vida de un lechón es muy similar al de un niño, pero multiplicado por no sé cuántas veces la rapidez. El lechón en el momento que nace tiene 12 horas vitales, que es el momento del encalostramiento, donde recibirá todas las defensas de las madres y dependerá prácticamente en un 80% de su futuro. A partir del día 10 aproximadamente empiezan a tener el primer contacto con el alimento sólido y a partir del día 24 es cuando realmente se le pone a prueba, que se le saca de la madre y empieza ya a convivir o a depender únicamente del pienso sólido. Ese alimento sólido tiene que continuar potenciando su inmunidad a nivel intestinal y para eso tiene que ser de la máxima calidad con la máxima digestibilidad posible. Una semana para empezar su periplo en solitario. La siguiente fase después de la lactación es el destete. Aquí se desteta en una sala grande donde van todos los lechones de la semana. Cuando uno va a comer normalmente arrastra unos cuantos y esto lo que hace es ayudar a que si algún animal aún no había probado la comida sólida, aquí se le facilite por mimetismo. Comen durante tres días el mismo pienso que comían con la madre, pero a partir del tercer día ya se les da otro pienso adaptado en el momento de su crecimiento. Y cuando tienen tres semanas de estar aquí se les vuelve a cambiar el pienso. El pienso siempre se va adaptando a su estado de crecimiento. El objetivo de los piensos de primera edad es hacer madurar junto con el crecimiento el intestino del cerdo sin provocarle una patología que pueda venir dada por el tipo de alimento que comen. Gracias. 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 Gracias.